Hola amigos, bienvenidos a Castorini, estamos en Yonder, el cazador de nubes, las crónicas del cazador de nubes para iniciar una nueva partidilla, bueno una nueva partidilla, una partida, iniciar una serie quizás, depende de vuestro apoyo ya sabéis para que yo sepa si os gusta o no tenéis que darle like, si no, no me entero y no sé si queréis seguir con la serie o no en cualquier caso vamos a iniciar partida, esto es bastante curioso, digamos que es como un juego de aventuras de este hombrecillo que ya nos contarán la historia ahora, ya lo veréis, y nos ofrece muchas cosas de crafteo, de housing y de un montón de cosas que me parecen curiosas, vamos a empezar una partidilla, lo iremos viendo, pelo así por ejemplo, forma del cuerpo así todo, podemos ir cachas o con las caderas anchas, yo prefiero ir así un poquito cachas y tamaño de cuerpo pues lo podemos dejar rollizo también o delgadito, vamos a ir así uno intermedio ojos marroncitos, y podemos ir directamente así, más o menos como nosotros a ver que nos cuenta la historia, ya he visto cosas y me pareció interesante querido hijo, nuestro corazón se retorció de angustia al enviarte lejos de nosotros pero fue la única forma de protegerte de la oscuridad que se apoderaba de nuestro mundo cuando te decidas a buscar la verdad, confía en tu brújula celestial, ella te guiará te llevará hasta el otro lado del mar, a la oscuridad y a la luz pero no dudes, siempre te guiará hacia tu hogar hacia Gemea, supongo que será el sitio donde tenemos que ir, ¿no? ahí está, supongo que venimos en barco, de buena gente, somos piratas del mar como veis son unos gráficos bastante curiosos pero están bastante trabajados, parece que no, pero están muy bonitos, se ven muy bonitos, la verdad ya supongo que será nuestra, nuestra luz quizás será mejor jugarlo con mando esto, no lo sé para hablar con Jip el marinero parece un marinero más que bien, un marinero, pero bueno ¿crees que encontraremos gente viviendo ahí? no puedo esperar para probar recetas nuevas y exóticas yo tampoco, amiga y tú, ¿qué me cuentas? Luz el marinero, parece que tu brujo la apunta hacia ese banco de niebla luce muy espesa, mejor subo la campana la verdad es que sí, está bastante espesita hola señor un hipster, ataca el marinero así que leyendo, es verdad, ¿realmente existe la isla del reino? me pregunto si veremos algunas criaturas extrañas nuevas y tú, ¿qué quieres amigo? Capitán Pulling si esta brujo la tuya está en lo cierto, Gemea debe estar justo detrás de ese banco de niebla ¿estás listo para finalmente ver la isla? eh, sí, claro vámonos a ver la isla uh, la música está cambiando espero que no sea para mal vale, de momento podemos saltar pero no puedo hacer más cosas, quizás no, no tiene pinta si no me acostumbro con el ratón, jugaremos con el mando, yo creo que va a ser mejor, eh porque como no hay eje de apuntar ni nada pues probablemente vamos a probar así en riguroso directo y a ver que te funciona wow empezamos bien no temas bien, te duende tú y tus amigos hacéis algo lo volverás a ver pero antes tienes una gran tarea por delante soy aéreo en una época fui un protector acérrimo ay, mira, es como una sombra grande acérrimo de estas tierras te he estado esperando ¿me permites ver tu brújula? eh, sí, claro toma luz guía esta va a ser tarea como inactiva girar cámara, trenar vale y tenemos que ir hacia allá perfecto pues tenemos una luz guía y ya está ya la has visto tal como lo imaginé una brújula celestial úsala cuando no encuentres tu camino te guiará con certeza pero por el momento tu camino está bloqueado mi familia te puede ayudar pero ellos también se encuentran perdidos encuéntralos si te guiaran hacia tu hogar ahora, vidente de duendes despierta tu droga ya acaba de empezar esto es un sueño así de de las sombras ay, vaya se supone que están bien, ¿no? nos ha dicho aquí el tío este entonces, vale deberíamos ir por ahí pero antes de nada veo algo en el barco bastante interesante desde aquí no logro ver si es verdad o es mentira parece que no podemos nadar y si saltamos hacia allí no veo un cofre hacia allí, ¿no? ¿lo veis vosotros también o qué? aquí es un cofre, ¿verdad? pero parece que no podemos nadar vale estos botones no hacen nada supongo que nos irán después enseñando cositas vale, la brújula vale, luz guía pues nada, vamos a seguir por ahí a ver qué nos muestran ¿esto se puede abrir? no parece que podamos abrir nada no pues venga, vámonos aquí hay algo ¿recoger qué? recoger descubrir descubriste piedra ah, amigo una piedra, vale no sabía lo que era una piedra que la tenías que descubrir bueno vale, y por aquí que más de lo mismo ¿qué es extraño? brilla azul esto se llama agua supongo que te refieres a la piedra aquí arriba vale, nadar no puedo pero moverme por aquí sí a ver qué es esto oh, Lumi un humano no recuerdo cuándo fue la última vez que hablé con un humano todas las personas con las que me podía comunicar se han ido ayúdame a salir de aquí por favor ya no quiero estar solo vale duende descubierto ay, es como una especie de supongo que esa es la familia a la que se refería el otro ¿no? que está perdida me imagino que van por ahí los tiros uy, por aquí hay algo otra caja y un barril pero no podemos hacer nada con esto nada, la brújula y nada más bueno, por lo menos de momento no podemos hacer nada ya veremos más adelante si nos dan algo para romper esto habrá que volver o la capacidad de bucear también venga, recogemos un champiñón esto huele a crafting de comida yo voy a ir cogiendo material, eh que después seguramente me haga falta y así me lo quito de encima venga, otra piedra otro de golpe la salida está justo del otro lado de la niebla ten cuidado a los humanos como tú los afecta bastante trataré de deshacerme de ella pero no estoy seguro de poder lograrlo solo vale sí que pudiste amigo eres un crack uff, eso fue difícil como quisiera que mis hermanos y mis hermanas estuvieran conmigo para ayudarme si trabajamos juntos creo que podemos encontrarlos así que habrá que encontrarlos estos para que nos abran nuevas zonas supongo, ¿no? porque ahora esta estaba bloqueada y encontramos al bicho uff como recuerda esto al al Zelda, ¿verdad? que naces de la cueva sales ahí con esta primera imagen del mundo está bonito, tío se ve muy bien la verdad se ve muy, muy bien empezamos igual oh, hay una aldea por allá vamos a darle una vuelta no te ves para nada bien estoy seguro de que encontraremos ayuda allí recuerda si nos perdemos podemos usar tu brújula celestial con la flecha hacia arriba tenemos muy útil planear tu viaje en un mapa en fin, vamos a la aldea vale ya tenemos interfaz y aquí vemos ya el mapa piedra de la sabiduría y esto que es el tema de vale 27% de la región está sufriendo tenemos que ir hacia allá básicamente, ¿no? vale una tiene una despejada de Grassland 7 por despejar pues lo dicho hay que ir a despejar las otras vale a ver que tenemos por aquí una piedra gigante más uff un cofre esto si lo podemos abrir champú rojo vale pues un champú rojo hemos descubierto y aquí aparecen unas huellas eh, un tronco bueno, una vara un palo es un palo otro brillo azul ¿dónde? ¿dónde veos otro brillo azul, amigo? porque yo no veo nada veo la el pueblo y las flores lo ha dicho cuando estábamos por aquí ¿verdad? sí debe estar arriba quizás aquí no tiene pinta de que podamos subir así a ver si puedo subir por ahí aunque tiene pinta de que llega al mismo sitio ¿sabes? a la parte donde estábamos antes a ver uno de estos va a hierba ay no mira hay un señor aquí hola señor hablar con los aldeanos pícaro mcwillie hola si que tú eres el viajero que flotó hasta la orilla hace poco pues no me extraña te ves bastante debilucho es importante estar fuerte y saludable tienes que tener músculos grandes como yo para cortar el forraje todo el día mira toma esta oz y muéstrame lo que eres capaz corta la hierba crecida y tráeme 10 de forraje anota estos detalles en tu diario en caso de que se te olvide vale tienes una nueva herramienta usa lb o rb para seleccionar vale o sea que esto es con la mano y esto es la oz tienes una oz puedes vale y para recoger tengo que darle a esto tengo que tener equipado esto ah amigo no hay distancia las luces son una extra señal de buena suerte a las luces supongo que se refiere a las de de esto de aquí vale cortamos todo esto supongo que nos valdrá ¿verdad? empecemos a crear puedes crear artículos cuando veas vale no me digáis tantas cosas a la vez porque si no ya nos perdemos cogemos esto y aquí puedo romperlo con una oz no tiene pinta vale vamos a entregarle el forraje entonces hola amigo vengo a entregarte esto esa hierba crecida no tenía oportunidad no eres tan debilucho como pensé te dije que es importante tener músculos grandes como yo pero es importante tener un cerebro grande también como yo así lograrás que otra persona corre el forraje por ti gracias que mala gente chaval me acaba de hacer el lío vale tenemos que craftear ¿no? y craftear con este podemos que craftear esto es la ropa esto es lo que tenemos puesto vale esto es la oz artesanías podríamos craftear todo esto hay un montón de cosas por lo que veo y estas son las misiones vale corta la hierba este ya está lista hay que buscar en failmon vale ¿y qué podemos craftear? esto no podemos hacer la cuerda esto sí la cuerda vale ¿y qué más? chef nada carpintero constructor hojalatero científico sastre y maestro vamos a hacer uno de esto ahí sí vale perfecto y con la cuerda ¿ahora qué hacemos? no parece que hagamos nada ¿verdad? no al menos de momento bueno pues ya tenemos una cuerda hecha bien y aquí no puedo coger nada ¿esto lo puedo cortar también? no no tiene pinta vale y aquí tenemos pueblo tengo que ir aquí ¿no? sí tiene pinta de que tengamos que ir aquí porque aquí lo único que veo es nada hierbas hierbas y más palitos bueno varas en este caso y ramas de estas hola ¿qué tal amiga? creo que quiero dedicarme a la comedia puedo hacer sonreír y reír a la gente con solo palabras eso es súper especial pero aún así me falta esa broma esa que hace que todos rían mi obra maestra mi magnus opus bueno al menos no sé eh al menos sé que no la encontraré aquí hablando contigo sin ofender claro tengo que salir a explorar el mundo para así encontrar mi broma épica a lo mejor nos volveremos a encontrar nos vemos pues suerte amiga con tus bromas que me parece que vas a tener que buscarla intensamente vale el mapa ¿dónde estaba? eh no mapa estaba aquí abajo pues es esto ¿no? básicamente lo que hay que hacer si no tenemos más pinta de esto vale vamos a hablar con los viajetes hola amigos maestro Lou hola viajero por tu ensamblante diría que has tenido momentos difíciles pasa por favor puedo ofrecerte comida caliente y una cama suave los habitantes locales te dan las más la más calurosa bienvenida con la paz llena tus preocupaciones disipadas disiparás posa tu cabeza en una almohada y así descansarás uy la prosa como sale aquí eso es mucho mejor parece que estás listo para hacerle frente al nuevo mundo al mundo de nuevo un último día antes de partir desde aquel terrible accidente hace años tiniebla se ha estado apareciendo por aquí lo dicen como si fuera un ente ¿no? y por allá haciendo las cosas más difíciles sin embargo la gente de aquí es muy amigable y nos agrada compartir lo que sabemos no temas preguntar y pronto tendrás todas las habilidades que necesitas para abrirte paso en este mundo vale tienes una nueva ropa pulsa para verla nueva ropa que ropa nueva ah y un pelo corto esto es ah no vale estamos en pero no tenemos estadísticas por lo que veo aquí ¿no? ¿o qué? no parece tenemos esta y esta normal me gusta más el pantalón de explorar ¿qué quieres que te diga? es mi pantalón de viaje pues ya está hay que contar la hierba hablar con mini y hablar con merck supongo que tú serás merck ¿verdad? tienes nombre de merck ah merick esa tormenta que ha hundido tu barco también se destruyó el east docks los puertos eso es ahora un gran problema para nosotros verás este es un gremio de comercio sin el east dock para la encontrada de productos no podremos ayudarte en ninguna forma veamos toma este mazo y recoge algunas piedras para la marina 8 de piedra debería bastar para que repare el east dock y vuelva a funcionar de nuevo encontrarás piedras alrededor de grasslands y cerca de los acantilados cuando tengas suficientes lleva la sala marina en la playa vale creo que tenemos vale tenemos 7 pero no deberíamos tardar vale y estos son los comerciantes básicamente ¿no? mira con esta 8 pop ala no tengo ni que picarla pero tenemos un mazo eso es importante supongo que para las cajas nos va a tener a bien ey un palo y tú tú eres no tú eres hook tienen un montón de misiones y estos que de tradeo a ver vamos a probar el tradeo comerciamos amigo uh hachas picos y de todo y que tenemos tenemos dinero podemos esto es la mochila podemos venderlo pero no veo donde está mi dinerico parcela de árboles parcela de jardín semilla semilla de papa trampas vale y que podemos vender champiñón podemos vender esto el forraje la cuerda oh y túneca básica pantalones de viajero podemos vender esto tío así por pasta aunque la ropa me la quedaré de momento pero mira vamos a venderte ahí ah es un tradeo vale yo pongo cosas y ellos me dan cosas ¿no? básicamente semilla de moddowell nah pues creo que de momento vamos a pasar yo le pongo cosas y ellos me dan cosas vale está bien saberlo vale a ver tú ¿qué quieres amiga? y por cierto puedo cambiar ahí por el mazo hola hola supe que había una cara nueva en el pueblo de modo que quieres aprender el oficio de comerciante bien no se trata solo de intercambiar algunas cosas por otras ¿sabes? un comerciante también tiene que ser creativo mira consigue enredaderas por tres y una vara ¿no? una enredada y tres varas y compartir contigo un secreto vale amigo toma bien esas cosas que te pedí me conseguirás en realidad no son para mí son para ti no solo puedes hacer retratos sino que también puedes fabricar artículos para comerciar la mayoría de las veces serán de valor superior a tu inversión a eso le llamamos artesanía mira esta nueva receta para hacer algunos de esos artículos que te pedí que consiguieras hacer un bulto ¿vale? y lo podemos hacer no, aquí no podemos hacer el bulto o sea, la esta ¿dónde el crafteo? esto paquete de varas ¿es lo que podemos hacer? pues venga un paquete de varas dos paquetes de varas ya está y ya tenemos las varas listas dos tareas disponibles vale East Dogs y Fairmont nada de momento vamos a ir por los East Dogs y te podría vender las varas ahora los bultos de varas a ver mochilas nos da 22 de valor no es mucho pero bueno me lo voy a quedar de momento para después ¿y tú? ¿qué me cuentas señora? mini escuché que necesitas un techo puedes tener pues tienes suerte la vieja granja del campo sur quedó abandonada cuando la tiniebla apareció si logras limpiar la tiniebla te puedes quedar en la granja me da la idea mucho verla arreglarla y en funcionamiento de nuevo toma esta hacha y recoge algunos materiales para arreglar este lugar dieciséis de madera y cinco varas deberían bastar la granja está en los campos del sur al otro lado de la gran túnel imposible que no la encuentres vale pues ya tenemos una casa nueva mira sin quererlo vamos a tener opción de ir a por eso puedo pegar a las cosas no tiene pinta de que pueda pegar a cosas así a mi antojo no tiene pinta probablemente si a las piedras cuando nos acerquemos evidentemente ahí está venga pues piedras que nos cogemos esto por suerte la absorbe sola así que chachi y la madera supongo que irá del mismo palo llegamos aquí y lo cogemos ahí está maderas un duende claro necesitamos otro más necesitamos otro vale y tenemos otra misión por aquí por lo que veo por aquí metido en alguna parte el viejo no creo aunque no parece señor eres tú el de la misión cuando te aclimate regresa a verme supongo que se refiere a cuando estemos allí puestos ¿verdad? en la granja vale pues tenemos que ir aquí misión reparar la granja aquí tenemos busca ayuda en Fairmont y ir a los East Dogs vale pues creo que vamos a ir primero a los East Dogs ¿verdad? aquí casi me lo quito de encima venga hay que entregar solo esto así que no pasa nada vamos directos entrego la misión y debería poder hacer la otra mira ahí vemos tiniebla ahí hay ahí hay tiniebla ahí hay algo está como gris o igual es humo solo sí tiene pinta de que solo es humo vamos a ir cogiendo varas por el camino porque nos hacen falta eh material venga un par de troncos más oh otro cofre corre habrá que ir a por el barco en cuanto pueda que de hecho estaba por allí creo lentes de armazón negro ah y esto vale para algo son unas unas gafas nada más parecen meramente estéticos los objetos que coges hola marina eso va aquí esto va ah que tal orale orale ya tienes todo lo que necesitas para terminar seguro que esto es mejor que tratar de armarlo otra vez todo con solo restos de madera y caparazones de cangrejos terminé un instantiamén y el comercio fluirá por Fairmont una vez más ahí está abre de nuevo el comercio de Fairmont bien oh madre mía tío le has dado caña ahí rápidamente y vemos ahí que es eso vale tenemos el comercio ahí justamente justo y esto que podemos coger esto a lo mejor interactuar wow ya sabía yo está ahí atorado era pésimo de cualquier forma guárdame esa mochila tuya y la remonos de aquí si otro duende tío oh no me he ahogado directamente no se puede nadar te ahogas pero bueno por lo menos no mueres hola amigo que tienes para comerciar un montón de cosas tienes tú aquí yo no tengo nada para darte guapo la ropa solo pero bueno de momento nada vale que misión tenemos aparte de esta yo creo que nada verdad tendríamos que volver a Fairmont pero vamos a acercarnos un segundo al tema barco a ver si por casualidad encontramos algo ahí oh mira de hecho hay gente allí hola señor me das una misión para aprender a bucear sería la leche ahora que tengo gafas estudio más rápido capitán Pulling oye me enteré que anduviste por Fairmont me da gusto ver que estás bien teniendo en cuenta tuve la intención de venir a saludarte pero la marina me ha tenido muy ocupado buscando el material para arreglar el muelle ella dijo que era mi responsabilidad porque fue mi barco el que lo destruyó en fin mientras ayudo a la marina podrías ver si encuentras algo de información acerca del resto de la tripulación lo intentaré amigo en cualquier caso ahora vamos a hay que encontrar al jeep el marinero y todos estos podría ir por aquí vale veo una caja que no podemos romper todavía lo interesante sería ir hacia allá pero no puedo verdad porque tenemos un cofre de lujo ay si tenemos un paraguas para flotar nada pero nos ahogamos tendría que ir por el otro lado verdad tiene pinta vale a ver si puedo acercarme por el otro lado señor señor hay como unos segundos ahí eh tío si estaba fuera del agua que me estás contando hay como unos segundillos ahí no si si pero son muy pocos segundos vale el mapa tendría que ir por aquí por aquí y bajar por esta colina no sé si podré llegar porque el otro lado parecía impenetrable pero lo intentaré en cualquier caso vale es por aquí por aquí no creo que pueda subir ¿verdad? ay 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 igual si no me escupe me escupa la bestia ah vale tenemos allí aquello debe ser la granja animal descubierto gofrele o gofrele como se llame y tenemos aquí otra cosa ah bueno esto está igual debajo si si tiene pinta de estar debajo zorro de la niebla descubierto vale cogemos esto aquí ah con esto si podemos romperlo guay aunque no parece que haya nada son los restos de un de la niebla es demasiado densa tuvimos que cerrar la granja aunque no estamos marchando espero que algún día vuelva a abrir eh descubierto cuero genial o sea que ahora podemos romper las cositas eh eso me gusta yo pensé que no que antes salía como que no pero si debió ser ahí un error ahí temporal vale ahí hay cajas ahí abajo habrá que romperlas también uy eso tío un castillo con tomates un castillo con tomates vamos primero al cofre que es lo que más me importa ahora los loots secretos oh mira tenemos ahí también un barril vale a menos que me traes descubriste moneda de old kingdom no sé para qué vale pero seguro que es algo que se vende bien o que se o que se usa para algo vale vamos a ir entonces directos a la granja ya verdad eh que la granja que tenemos es esta repara la granja pues venga vamos a por ella necesitamos un poco más de madera pues venga vamos a coger otro tronquito más madera que me llevo perfecto y debería estar ¿no? o tenemos 12 y 16 vamos a cortar un poco más ¿puedo cortar esta? ay no esto no se corta ah pues cortamos este árbol y así ya vamos directos a la granja a ver si la podemos reparar venga otro poco más luego ya me ocuparé de las cajas cuando vuelva al sitio donde a Fairmont cuando vuelva allí me ocuparé de las cajas otra vez ahora por lo pronto quiero llegar aquí y ver si lo podemos desbloquear una planta por lo que veo habrá cosas interesantes allí plantaciones casa bastantes cosillas a ver ¿dónde está? hola amigo ¿qué haces aquí? quizá deba tomar algunas medidas más eh ¿cómo despejo la niebla de esto tío? sale como un cartel por aquí ay despejar la niebla tengo que entrar aquí nada más para oficiar tienes que usar los duendes que has encontrado dos vale gracias amigo menos mal que hemos encontrado otro ahí abajo ahí está listo y ahora deberíamos repararla ¿dónde? ah si mira podemos entregársela a este directamente toma amigo tu material oh hola soy pues el mini me envió para ayudarte soy muy ducha en eso de las reparaciones muy ducha y conozco dos o tres cosillas sobre cómo llevar una granja ya has despejado la tiniebla arremanguémonos y reparemos este lugar ahí está listo ya tenemos una granja perfecta 25% de clasificación ayuntos de garaja ninguno cuidado animal cero limpieza de granja 25% color de producción la verdad es que está hecha bastante caca felicidad ya tienes tu propia granja hay una enorme cantidad de cosas que puedes hacer con una granja empecemos por construir y colocar un corral para animal grande puedes construir el corral para animal grande en tu menú de creación una vez que hayas creado el corral usa el libro grande en la esquina de la granja para colocar el corral donde tú quieras amigo vale ¿y esto qué es? esto parece cofre los artículos que se producen se almacenan aquí para que los recojas amigo amigo eso suena bien y ahí hay otro bicho de estos eh ahí aquí hay otro bicho duende oye chico yo tenía todo perfectamente bajo el bravo hasta que tú llegaste y lo arruinaste todo bueno supongo que ya no es posible regresar a ese chiquero así que vámonos jovencito un bebedero también ¿y esto qué? esto es un ramo mochila almacenar no tenemos un montón de cosas pero ¿pero qué? este no se puede romper no vale el libro ah vale estaba diciendo ¿dónde está el libro? no lo veo el libro el libro es este ¿verdad? a ver ¿qué me cuentas? ah esto está en modo construcción ¿vale? ¿construir qué? ¿qué podemos construir aquí? porque yo veo construir hay que poner esto ¿no? corral madre mía no se puede rotar vale supongo que así ¿no? tenerlo así por lo menos a la vista y hacia el centro total va a ocupar lo mismo ahí colocamos el corral bien ya tenemos el corral listo oh pues queda guay ¿eh? ¿y qué tenemos aquí? no tenemos de hecho no tenemos ningún bicho deben estar todos guardaicos por ahí a ver a ver me vas a decidir cómo se caza ahora ¿verdad? o cómo se coge bichos bien hecho ahora que tienes un corral para negar grande ya puedes empezar a dotar animales grandes cuando estés listo ven a verme y te enseñaré cómo hacer eso bien vale enséñalo amigo gofrel son los mejores son animalotes marrones que encontrarás pastando en los campos cerca de aquí además de ser grandes y suavecitos si domesticas algunos podemos empezar a producir leche de gofrel puedes hacerte amigo de los animales si les ofreces cosas que les agradan y los traes para aquí los traes para que vivan aquí no debería decirte el secreto pero les encantan las semillas de celium mira te enseñaré cómo hacer semillas de celium ahora ve y tráenos un grande y suave gofrel vale y me da receta ¿no? vale entonces tendremos que hacernos semillas de estas que estarán en eh no está la mochila crafteo aquí semillas con piedra y plantas vale y ya está con una ya llega a ver tú que estás bastante cerca ven gordito toma el cofre al parecer muestra interés de tu semilla de celium ¿sabes la sella? sí usarla vale vienes uh viene un poco lento este un poco un poco lento trae un gofrel supongo que durará suficiente mira que chiquitines hay que ojicos yo pensé que eran los agujeros de la nariz ¿no? son los ojicos vamos amigo gofrel grofle vale ¿vienes? ahora ahora empieza a correr eh eh ya está tú tengo que traerlo de todo ahí está y adoptar un gofle sí amigos para siempre wow que suave gofle no te preocupes yo estaré aquí para cuidar de cualquier animal que decidas adoptar no olvides traerte una vuelta de vez en cuando para coger lo que producimos recuerda si deseas seguir construyendo tu granja necesitarás la ayuda de un carpintero chachi chachi pues ya tenemos nuestro bicho ahí 27% de clasificación hay que mejorar hay que ponerle cositas todavía tenemos bebederos y un montón de cosas pero bueno lo vamos a dejar aquí como primer contacto bastante interesante nos da opción de de mucho mucha maniobrabilidad aquí con nuestra granja un montón de cositas que hacer ay mira el gusanico que mono pues lo dicho yo voy a darle un par de partidas yo creo que puede estar interesante no sé cómo avanzará la historia y todo eso las misiones y el late game y todo esto pero lo de la granja ya nos va a mantener bastante ocupados en cualquier caso ya sabéis que para ver más y si os gusta la serie pues un like siempre ayuda y nada más como siempre si os ha gustado el vídeo dejadme un like suscribíos al canal para más vídeos como este y nos veremos en el siguiente un saludo muchas gracias chao chao